Hola, hola, buenas a todos. A ver, vamos a hacer una pequeña explicación de qué es esto, ¿vale? Lo voy a explicar por primera vez hoy y nada, a partir de ahora, cada día vamos a, de lunes a viernes, vamos a hacer, bueno, voy a hacer un programa en directo, ¿de acuerdo? Con las piezas que me enviéis vosotros o si no me enviéis gran cosa, pues las que yo tenga por ahí, para que me veáis trabajar en directo, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es que esto dure 15 minutos cada día, ¿vale? Para que no consuma mucho tiempo y son historias, ¿de acuerdo? O sea que supongo que ya sabéis la metodología de otras redes sociales, pero bueno, vamos a alargarlo un poquito más, ¿vale? Van a ser historias de 15 minutos cada día de la semana laboral, ¿de acuerdo? De lunes a viernes. Estas historias se van a mantener durante una semana, ¿qué quiere decir? Pues que las podéis ver todas el fin de semana o verlas una cada día, con lo que si hoy estás en lunes, estás viendo este vídeo, tienes 7 días para verlo porque el lunes que viene quitaré este vídeo y pondré una historia nueva, ¿de acuerdo? Y ya está, poco más. Vamos a empezar con esta pieza que me ha pasado un compañero de la plataforma y nada, pues lo he dicho, voy a trabajar en directo, ¿de acuerdo? Me he encontrado con esta pieza sin más, no sé bien bien qué tengo que hacer, simplemente la tengo aquí abierta y nada, vamos a empezar. Vamos a poner para empezar el F9 para situar la pieza, ¿vale? El cero está bien puesto. Vamos a sacar la máquina. Aquí está el visualizador de trayectorias y pues le vamos a hacer un taco, ¿no? De material. Yo voy a partir para no aburriros de que esta pieza está escuadreada, porque estar escuadreando piezas delante vuestro no me parece nada divertido, ¿vale? No, de hecho no le veo ninguna gracia. Todos los sólidos, a ver, ya tenemos aquí las medidas del taco con el sólido, perfecto. Vale, pues ya tenemos el taco para simular, estupendo. Vale, pues vamos a empezar, pues contando que ya está escuadreada, vamos a empezar por planear esto. Tengo por ahí el plano, no sé si... Otro. Tengo otro ordenador por aquí yo. Tengo otra pantalla por aquí que no tengo enchufada. Vamos a enchufarla. Como podéis ver, recurso directo, ¿eh? O sea, bueno, recurso directo grabado, pero recurso directo porque no tengo... Hay cosas que ni las tengo preparadas, pero no pasa nada. Vamos a ponernos aquí. Y este es el plano, ¿vale? Porque también tengo plano, ¿vale? Os lo enseño. Bueno, no lo podéis ver, pero tengo plano, ¿vale? Tendría que cambiar de compartir pantalla, compartir otra. Tengo aquí el plano yo también. Simplemente aquí se ve todo, solo que estaba mirando que estas son roscas, ¿vale? Esto en vez de ser agujeros, estos son métricos 6 y esto de aquí son métricos 6 también, si no me equivoco. Sí, métricos 6, 6H. Vale, son todo métricos 6. Ah, y aquí tenemos unos métricos 4 pequeñitos, ¿vale? Estos son métricos 4. Vale, por lo demás, todo se ve en la pieza. Es una pieza, bueno, muy grande. Una pieza de... A ver, no veo medidas totales, ¿eh? Aquí el que ha hecho el plano se ha dejado la medida total. 30 más 77, 107, ¿vale? Aprovecho para daros pinceladas. Siempre, siempre, siempre en un plano tienen que estar las medidas totales. O sea, si esto hace 107 por 62 por... Tampoco está la otra medida. Vamos a ver. De hecho, me falta... Bueno, en el plano voy a pegar... Ay, 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 el que ha hecho el plano. Me falta esta altura también, ¿eh? En el plano, o al menos yo no la estoy viendo. Estoy viendo que esto hace 15, pero... Vale, 15 y el total 50. Vale, 15 menos 50, vale, sí que la tengo. Vale, está todo perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Yo voy a empezar por hacer esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un... Yo para esto hago un alámbrico y hago un contorno. Vamos a ver. Estructura alámbrica. Curva. Vale, entonces, si esto hace... Vale, esto hace 77, ¿vale? Con lo que... Bueno, a ver. Podemos devastar con un plato grande y luego hacer un acabado para esta parte de aquí. O sea, yo creo que es buena idea, ¿no? Hacemos un plato de 100 y devastamos todo esto. Vamos a devastar yendo y viniendo con un excedente en esta pared, ¿vale? Y luego le vamos a dar el acabado de esta pared, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner un plato de 100. Con lo que yo lo que voy a hacer ahora es alargar esta trayectoria. A ver dónde estaba... Tengo tantas cosas al cabo del día que me olvido dónde están las cosas. Voy a verificar longitud, ¿vale? Esto me va a dar a mí la alargada necesaria de salida de la herramienta. O sea, se le va a alargar... A ver, 55, que es justo por este lado y por este otro, ¿de acuerdo? Que esto es lo que yo necesitaré para hacer este contorno, ¿vale? Nos vamos a la máquina y nos vamos a hacer esa... A máquina no, a trayectorias. A ver... Se me deja... Aquí, trayectorias. Y un contorno. Elegimos esta cadena. Y herramienta... Vamos a poner un plato de 100. Me gustaría avisar de antemano que hay muchas formas de hacer las piezas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que se me ocurre a mí en directo ahora mismo, ¿vale? O sea, que seguro que es muy mejorable lo que yo voy a hacer, pero bueno... Es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, si queréis... Echarme un cable, ¿no? En mejorar todo lo que hagamos, pues estupendo. Me lo comentáis por el grupo Telegram. De Dani, este vídeo yo hubiera hecho esta cosa. Estupendo. Genial. Así aprendemos todo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ángulo... Un contorno que se usa poco, que es el de rampa. En algún extra ya lo he puesto. Con la opción penetrar. Que al final no es una rampa, sino que son pasadas. Vamos a darle pasada de 2 milímetros al plato de plaquetas. Y una cosa interesante. Yo he puesto... Vamos a ver lo que he puesto aquí. Porque estoy pensando... Vamos a seleccionar la herramienta de biblioteca. Vamos a ver la herramienta de biblioteca. Un momento. Estoy pensando yo que yo he elegido un plato. Vale, no, perfecto. Estaba mirando... ¿Qué pasa? O sea, si elegimos este plato, este plato por defecto viene con unos chaflanes a 45 grados, ¿vale? Si nosotros tenemos un plato que es recto por completo y que tenemos una buena simulación, es mejor que cojáis este, ¿vale? Yo voy a suponer que el plato de 100 que tengo es de plaquetas rectas, que los hay, ¿vale? Entonces, mejor coger un fresolín porque si no, la simulación no es del todo correcta, ¿vale? Que es lo que estaba mirando ahora, que no estaba seguro. Vale, entonces, bueno. Yo a priori esto ya me va bien. Parámetros de corte, compensación por la derecha, dos milímetros de pasada, cortes de profundidad se desactivan porque he activado penetrar, que esto ya me da las pasadas en Z. Entradas y salidas, no quiero nada porque he alargado la línea para lo mismo, para no tener que usar entradas y salidas, ¿vale? Ya me las he creado yo con la geometría. Y vamos a decirle... Pasadas múltiples tampoco va a hacer falta porque la pieza es grande. Atravesar tampoco. Nada. Y aquí, pues ya está. Vamos a venir aquí y le voy a decir que la cima del material me trabaja en absolutas. La cima del material... No sé si cambiarlo esto porque no me gusta. Bueno, vamos a dejarlo así. Está el cero abajo, ¿vale? O sea, está el cero como si tuviéramos en la parte de abajo de la mordaza apoyado o en un grueso que tengamos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos la mordaza... Que tenemos sitio de sobra, ¿no? La mordaza está por debajo, ¿vale? Y luego ya le damos el último planeado a la pieza, ¿no? O sea, vamos a poder hacerlo todo, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, ¿vale? La mordaza coge por aquí y no da ningún problema. Entonces, bueno... Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto se supone que está todo cogido o con un imán. También hay una opción de cogerlo con imanes, ¿de acuerdo? Pero bueno, que la mordaza no nos tiene por qué molestar para nada. Así que vamos a decirle que la parte de arriba está aquí y la parte de abajo, pues, está aquí, ¿vale? Bueno, de hecho, me la he puesto en incrementales. A mí, en incrementales, me gusta trabajar en algunas ocasiones puntuales. Pero en este caso, por ejemplo, el plano de avance y el de retracción, pues sí que se lo voy a dar en incremental porque va a ser respecto a la cima del material, ¿vale? Entonces, esto es lo que me interesa. Pero la profundidad es la que me da en absolutas, que me lía menos y a mí me gusta más. 15, perfecto. Ahora ya está. Vamos a ver qué hace. Bueno. Al principio bien. Simulamos, a ver. Me gusta ir simulando siempre que podáis. Hay que ir simulando sin hacer muchas cosas. ¿Vale? Si lo tenéis claro, ningún problema. Esto, esto lo que pasa es que no lo estáis viendo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Un momentito. Y voy a compartir la pantalla número 1 entera. Ahora. Ahora. Vale, perfecto. Ahora ya podéis ver seguramente la simulación del sólido. Si no, no la veíais. Si la encuentro. A ver. Se me ha escondido. Aquí está. Va. Yo creo que ahora ya la veis. ¿Vale? Como podéis ver, un plato plano. ¿Vale? Fijaros que los 5 milímetros que le he dado de más, que le he dicho 55, es lo que me permite, ¿vale? Que no toque. Y, bueno, vamos a... Súper rápido. ¿Vale? Pero es que ya me sirve. ¿Vale? Ya vemos que está esto acabado. ¿Vale? Perfecto. Vale. Ya va hasta el final. Y me he dejado ponerle el excedente. ¿Vale? Le vamos a poner un excedente. De 0.2. ¿Vale? Y ahora, pues, le vamos a dar una pasada de acabado. ¿Vale? Vamos a hacer otro contorno. En este caso, me interesa que la dirección sea para allá. Para que trabaje en concordancia con el... Y me deje un buen acabado. ¿De acuerdo? Le vamos a meter una herramienta de... Un fresolín de 20, típico. ¿Vale? Fresolín de 20. No tenemos. No hay de 20. ¿Qué pasa aquí? Fresolines. Curioso. Que tenemos de 19. Ah, no. Esto es la longitud. Estoy mirando la longitud aquí. El diámetro 20. Perfecto. De 20. Parámetros de corte. En este caso, quito excedentes. Acordaros que de un mecanizado a otro, Mastercam, lo recuerda todo. Cuidado. Esto es peligroso. Cortes en profundidad tampoco van a hacer falta. Entradas y salidas. Entradas y salidas. Aquí sí que esperamos un momento. Porque he elegido una geometría que no me gusta. Esto sirve para el otro, pero para el acabado con los fresolines de 20 va a hacer demasiado. Entonces, vamos a cambiar. Reencadenar solo este. Y voy a aprovechar el sólido. Y elijo esta opción de aquí. Que me permite coger solo esta línea. Ahí. Vamos a ver. Fuera de aquí. ¿Cómo hacemos para coger? Yo no suelo trabajar solo con el sólido. A ver. Bucle. Arista. Porque coge todo. Vamos a ver. Anterior. Bucle parcial. Vamos a ver si está. No. ¿Cuál es la opción? No sé. Diría que era esta. Arista. Pero no sé por qué. Ha decidido no hacerme caso. Bueno, oye. Pues no. No voy a ser yo que se pelee con esto. Esta línea. Que ya la he usado. No quiero liarla. Vamos a cambiar la opción. Le digo. Esconder. Quitar las entidades no seleccionadas. O ocultar. ¿Vale? Tenemos las dos opciones. Le digo esconder. Selecciono entidades para mantener. Y le digo que solo quiero el sólido. ¿Vale? Ya está. La línea escondida. Bueno. Y ahora pues vamos a hacer otra curva. Vengo aquí. Una curva en una lista. Vamos a decirle que no me coja ni caras ni sólidos. Curva en una lista. Ahora. Ya está. Y cogemos esta línea para hacer el mecanizado. Y fuera. Reencadenar. Solo. Y me pones. Vamos a volver al alámbrico. Que me gusta más. Como puede ver el otro me ha dado problemas. No sé por qué. No me cogía. Vale. Bueno. Me pone la composición para donde no es. Pero no hay problema. Ahora la cambiaré yo. Y vamos a parámetros. Parámetros de corte. Vamos a ponerle por la izquierda. La profundidad de 15. Y de 50. Vale. Vale. Me faltará entrada y salidas. Vale. Porque ahora como he cogido una línea. Que es justo como la pieza. Le activo entradas. Pero voy a quitarle estas. Esto no. Si no. Esto de aquí. Y esto de aquí. Porque le voy a decir. Ajustar inicio. Y ajustar final. ¿Cuánto? Pues. El 75% de la herramienta. O el 50%. 75% está bien. Extender. Y extender. Vamos a ver si no lo hace bien. Vale. Y ya está. Ya tenemos todo. Ya tenemos esta parte acabada. Hayamos desbastado esto. Y le hemos hecho. La cara lateral. Vamos a simularlo. Primer mecanizado. Vale. Y el segundo. Que no me cambia de color. Porque no lo he puesto. Esto es súper importante. A ver dónde estás. Me cambiaron lo de los colores de sitio. Y ahora no sé dónde está. A ver. Vistas. Trazado. Estoy buscando. Lo de los colorcitos. Había una opción por aquí. Que es para cambiar los colores. Y entonces. Bueno. Lo que nos va a hacer. Es que esta zona amarilla. Es el primer mecanizado. Y esta zona va a ser el segundo mecanizado. Que debería cambiar el color. Pero ahora no sé. Me han cambiado aquí. Aquí. Bocle de colores. Que no lo veis. ¿Veis? Ahora ya me lo pone azul. Y. Ahora sí. Vale. Bueno. Problema que tenemos aquí. Que esta herramienta es corta. Vale. La cambiamos. Y ya está el problema resuelto. Pero eso. Han pasado ya 15 minutos. Con lo que se acabó la historia de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana.